¿Qué estás diciendo? A mí me da pena al ver que no sabes ya de cosas buenas Ella no me llega ni a la guayabita Buenas tardes mami Buenas tardes hijo, por fin sales de ese cuarto, tanto que trabajas por internet Sí mami, cansado pero se gana Qué bueno hijito, siéntate que ya te sirvo Gracias mami Vieja, sírvame la comida, ya sabes Ya hijo, siéntate, siéntate ¿Qué más ñaño? ¿Qué más loco? ¿Ya consiguió tu trabajo? Nada ñaño, he estado busca y busca en esta ciudad y no encuentro en esto O sea, ni por más que salgo a todos los lados, no hay camellos para mí ¿Pero cómo vas a conseguir si no sales a buscar? Oye ñaño, ya, porque tú también te vas a poner en contra de mí, va a hablar serio A ver, chica Oye hijo, ¿y por qué no le ayudas en eso que tú trabajas por internet? Fui la plena, pues tú también enséñame a hacer eso que tú haces Influencer, no sé qué cosa es Pues enséñame para ver si yo también aporto aquí a la casa ¿Será? Sí, pues cómo que será, ayúdame también, yo también quedarme aquí y no salir a la calle a trabajar, está peligroso la calle Ayúdame Ya, comamos, comamos, ya fue veo Oye ñaño, ya, pues aquí ahora te espero ¿Qué cosa? Eso que quedábamos para que me ayudes así para camellar así mismo como tú haces Es que no sé, loco, si ayudarte Oye, ¿cómo así que no piensas ayudar a tu hermano, loco? Para ver si yo también aporto aquí a la casa, loco, que no es que yo ando bajo en la calle, no sé ni qué hacer sin camellos Ya, loco, te ayudo, pero con una condición Ya dime, dime de una vez Ya, no le voy a decir nada a mi mamá Oye, callado, yo no le digo nada a mi mamá, pero ayuda Oye, ¿qué vas a...? Oye, pues ya, pues ¿a qué hora te espero? Ya, ya, aguanta, aguanta Ya, porque quiero camellar, estoy activo para camellar Ya, ya, loco, eso es bueno, eso es bueno Venga Ponte este y a camellar Oye, ¿y eso? Tú ponte que vamos a camellar, ¿quieres camellar sí o no? Sí, pero así no, pues Tú ponte Oye, pero así, así tú camellar ¿Quieres camellar o si no puedes irte? No, no, sí creo camellar Ya, ya, ponte, ponte ahí Muy cierto, se me olvidaba Eh, loco, ponte Oye, ¿de dónde va? Ponte en la parte de atrás Ya tú te pongo la cámara Uy, qué... Avisas Ya, aguanta, aguanta Ya está listo Ya, ahora sí, ya Ya, mueve, mueve, que se pasa el tiempo Estoy lista Oye, si te quedó bien Juan, ya Ahorita vamos a hacer un en vivo ¿Un en vivo? ¿Y ahí no nos ve todo el mundo? No, ahí sí tienen que pagar para podernos ver ¿Seguro? Sí, tranquilo, confía en mí Ya, loco Ahí está, ponte, ponte, ponte Estoy bien, estoy bien Sí, sí, estoy bien Ya, ahora sí Tienes que saludar ¿Ya? Sí Hola Hola ¿Y qué hacen ustedes? Mami, mami No lo puedo creer que a estos se dedican Ahora aguanta Chau, chau Chau, chau Chau Familia Ah, no, ya Familia Esperamos que les guste mucho este video Lo hacemos con mucho cariño para todos ustedes Regálenos un buen like Una compartida Les vamos a traer mucho contenido como este Nos vemos en el próximo video Chau